Y nos vamos con toda la información. El presidente López Obrador encabezó la noche de este 15 de septiembre la ceremonia del grito de independencia desde Palacio Nacional de la Ciudad de México. La ceremonia, contrario a lo sucedido a lo largo de la historia, se llevó a cabo de forma virtual y sin presencia de público en el Zócalo debido a la situación que se vive en el país por COVID-19. Poco antes de las 23 horas se entonó el himno nacional y también estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Tras la ceremonia del grito se entonó este himno nacional y fuegos artificiales se apoderaron del cielo de la capital mexicana al ritmo de la música regional mexicana. También se guardó un minuto de silencio en honor a las personas quienes han perdido la vida a causa de coronavirus. ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva José Faortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva el heroico Pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias por ver el video.